¿A qué nos queremos comprometer? ¿A qué me está invitando el Señor? ¿Qué me dice Dios hoy? ¿A qué me está invitando a nivel personal y familiar? ¿Y a qué me quiero comprometer a nivel personal y a nivel familiar? Y seguro que si cada uno de nosotros somos honestos en estas preguntas, no nos vamos a desenfocar. ¿Con cuál de todos estos personajes nos queremos identificar? ¿Tantos personajes que han actuado en esta lectura de la pasión del Señor? Al iniciar la Semana Santa, la Iglesia de la Liturgia nos invita a que hablamos como un alto en el camino para que reconozcamos el amor más grande y maravilloso de Dios que se hizo uno de nosotros. Que vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y ese Dios que lo hizo todo bien pero ante todo que fue servidor Él, el más grande de todos, se hizo un hilde y servidor. Dio la vida por nosotros. Cada uno pregúntese cuál es el amor más grande que conoce sobre la parte de la tierra. No es raro que de pronto él diga pues el amor de mi mamá que me cuidó, que me respetó que aunque yo fui un hijo que hice esto y aquello la mamá siempre con amor hijo, deja de beber hijo, no más por ese camino hijo, pues les cuento que el amor de Dios es más grande que de todas las mamás juntas. Y Dios quiere que estemos libres alegres, felices y saludables. Y en esta Semana Santa la palabra de Dios nos invita a que nos dejemos iluminar por esa luz maravillosa que es Jesucristo. La fe no es algo que incomoda algo que nos quita la paz porque hay algunos que creen que es así entonces yo no necesito a Dios Dios me incomoda Dios me cuestionan mis pecados y mis fallas entonces yo me alegro que es un error. Venimos nosotros con fe cada uno de ustedes todos aquí a esta casa de oración a decir que el Señor Señor ayúdanos bendícenos. Al terminar esta Semana Santa ¿cómo queremos resucitar? ¿en qué queremos resucitar? ¿cuántos son caráveres ambulantes? Y de pronto conocemos vecinos, primos algunos de la familia que están perdidos en todo tipo de adicciones ¿cómo es una mujer para vivir con un borracho? ¿o cómo es un hombre para vivir también con una mujer borracha? y eso es como lo más bajito hay otros que están en torocas en fanatismo deportivo en fanatismo religioso en fanatismo politiquero otros que están en negocios consiguiendo mucho dinero muy rápidamente otros están esclavos de las armas son diosas en fusil y lo disparan sin miedo miren cuánta gente está matando ya en esta ciudad tan grande pero tanta gente inocente como decir por nadie está libre mataron a la señora Soriano a fin y cerca de nosotros a la abuela a un niño de 12 años cuántas masacres y tanta gente está abudiendo porque la guerra es una goza y Jesús dice basta basta paren los negociantes de la guerra Ucrania se llevan todos los noticieros porque es Ucrania pero en muchos de nuestros países en 25 países hay conflictos hay guerras hay gente que está siendo desplazada y hoy Dios nos pide basta no nos podemos acostumbrar a los homicidios y a la muerte sino más eso no es querido por Dios yo como quiero resucitar pensemos en el signo de este tema nos acostumbramos ahí a un piso durante tantos años ajedrezados blancos y negros pues es momento de renovarnos es momento de cambiar es momento de ponernos un vestido nuevo en nuestro interior es momento como diría alguien por ahí para de sufrir para de llorar por un pasado que ya se fue para de llorar por tantas adicciones y por tantos odios y tantos traumas que está cargando durante tanto tiempo libérese empiece una vida nueva déjese amar por Dios que murió por usted y por mí y entonces que este templo con su nuevo piso pero también hoy es un día histórico para nosotros después de más de 100 años de calor ya tenemos el aire acondicionado instalado no lo ven le dan las unidades en la una dos tres y cuatro y cada una dicen los expertos nos van a mandar tres toneladas de río son doce toneladas eso es cierto usted se sabe de eso y entonces esperamos que esto funcione y que podamos estar en mejores condiciones físicas para el perano también pueden traer un yaquil o una chamamita pero que eso nos ayude a servir mejor por eso venimos aquí con fe hay una estrella aquí está dirigida a Jesucristo resucitado él es nuestro norte la brújula que no nos engaña pero también no nos podemos olvidar de nuestras raíces de donde venimos y no nos podemos olvidar de nuestro de nuestra gente el que está con nosotros en la casa de nuestros vecinos y venimos aquí a fortalecernos con el Señor con su palabra allá en la mitad hay unas letras la M y la Y le pueden dar unas interpretaciones ni quien pero esta es mi comunidad esta es mi familia este es mi templo en donde yo vengo a recargar la batería donde vengo a llenarme de Dios y aquí por muchos años hemos estado los misioneros de Yanomán y los que aman nuestra madre de Guadalupe entonces María and you Mary and yourself y desde aquí vamos a salir allá hay un Jesús que nos dice de la misa a la misión y entonces salimos llenos de Dios y allá afuera hay una estrella el doble más grande que esta porque la verdadera fe empieza cuando salgamos de este templo a vivir a ser una comunidad misionera esta parroquia es una comunidad misionera debemos salir anunciar la palabra de Dios a decir que Dios nos ama que nos quiere alegres felices y saludables que nos quiere libres que nos quiere hermanos servidores que los papás amen a sus niños les den buen ejemplo y los corrijan a tiempo es para salir de aquí para decirles a los niños y a los adolescentes que se valoren que den gracias por tantos beneficios que Dios les ha dado que estudien que se preparen y que no se dejen engañar por las pandillas por los huevos electrónicos y por tanta gente que los quiere manipular y los quiere engoludecer niños obedezcan a sus papás estudien respeten a sus papás y escuchen al Señor y no les va a ir mal en la vida vamos a salir de aquí con un corazón generoso y aunque todos vayamos por eso Jesús nos invitaba oren oren para no caer en la tentación uno viene aquí es para pedirle al Señor que lo ayude a liberarse y a orar y a llenarnos de Dios quiero agradecerles a todos ustedes que han venido gracias por venir que bueno que han venido no pierden el tiempo y siempre son bienvenidas porque esta es una comunidad de seres humanos no somos ángeles y aunque fallemos Dios es más grande en nuestro mercado y vamos a salir entonces a ser misericordiosos a ser el bien cada uno de ustedes como inmigrantes que labor tan maravillosa que hacen en este país construyendo limpiando muchos de ustedes son profesionales gente preparada gente capacitada y yo les quiero decir que yo me siento orgulloso de mi gente ayer vinieron el grupo de la Inmaculada vinieron muchas personas a limpiar todo es fácil todo fluye pero también los que instalaron el aire acondicionado por nuestra gente hispana que le trabajan mucho a muchos ángulos a muchos gringos y si hubiera sido contratando a la comunidad gringa que se llevan la plata para Mancátano para Westchester nos hubieran poblado por lo menos una séptima o una octava parte más de lo que pagamos acá y entonces tenemos que valorarnos tenemos que recuperar nuestra dignidad tenemos que vivir bien y que el Señor nos dé esta gracia de resucitar de amar la familia de hacer el bien de respetar a los demás y de luchar por la defensa de los derechos humanos que Dios nos bendiga a todos que el Señor nos ayude ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Jesús Nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Nos ponemos todo el tiempo!